Tienen esta gente A ver si lo pongo en vez de... Es que lo que no quiero es que se oiga mucho el teclado Por eso lo tenía puesto como lo tenía puesto Pero me doy cuenta que a lo mejor es mejor ponerlo así Este rollo, ¿lo sabes? Bueno, no sé ¿Qué cojones? Tonto Quédate Vale, a ver como se yo lo vi Vale, a ver como se yo lo vi Si lo del teclado es que lo que he intentado evitar Bueno, sí, es que tengo que salirme de... Para actuar sobre el audio del preview Esto será en 10, ¿no? Bueno, sí, es que tengo que salirme de... ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, pues no está mal. Joder, tengo una gara de sacarme.